que este puntito rojo que veis aquí es porque el sol que está aquí en realidad es muy pequeño y está encima de esto es decir que esta cámara que estaba grabando esta mierda está casi casi a la misma altura que el sol y mi parte preferida del video que ahora viene os la voy a enseñar un momentito esta es sin lugar a dudas mi parte favorita del video satán vale y mirad en que se transforma satán ay dios que es la nasa ay dios ay dios que satán es la nasa oh 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 dios no me puedo ni creer hola si habéis bien visto habéis visto bien el titulo del video hay mucha gente y no os imaginais cuanta que se piensa de verdad que la tierra es plana no es una broma atención esto no es un simulacro el retraso es real que alguien llame a un retraso ambulancia y lo peor es que no se trata de un grupito de cien personas de mil personas no estoy hablando de miles probablemente millones porque no puedo hacer el recuento real de la gente que en pleno 2016 se piensan que la tierra es plana con dos esferas o con dos planos depende de como lo veas las dos esferas que como se te hinchen no? y ellos han dado sus pruebas pruebas o documentales de consultores para darle credibilidad a su teoría el nivel de retrasito no tiene nombre os lo juro os voy adelantando algunos ejemplos que iré a lo largo del video vale? uno de ellos es que creen que el sol es diminuto se piensan que el sol es más o menos del tamaño de eeuu un poquito más pequeño y que da vueltas muy cerca de la tierra jajajaja la tierra plana lógicamente si no os estoy tomando el pelo realmente hay mucha gente que cree en esto a día de hoy y los vamos a ver todos vale? tened un poco de paciencia que empiece el video y vais a sufrir mucho con el retrasito pambisito pero mucho y repito no estoy de broma estoy muy pesado con eso pero es que yo la primera vez que lo vi pensé que se trataba de trolls de gente que esta intentando no se vacilarnos hacerlos un chiste sin ningún sentido pero es que en fin el video se llama top 7 de razones por que creo que la tierra es plana 2016 y ya le di mi dislike por cierto y te explica 7 pruebas de por que la tierra es plana lo que si que es plano es su encefalograma ese chiste fue buenisimo a mi no me jodais eh este chiste fue genial sé que suelo hacer chistes malos pero este fue fantástico razón número 7 el poder se corrompe y cuando el poder es absoluto se corrompe absolutamente es decir que existe algún tipo de poder mágico iluminati masón reptiliano que por cierto te recomiendo en mi video sobre las conspiraciones mas estúpidas y por algún motivo inexplicable todo el mundo del gobierno quiere que pensemos que la tierra es plana y eso lo saben ciertas personas pero el resto de la humanidad no sabe que la tierra es plana porque claro lógicamente sabemos todos que un secreto se puede guardar de puta madre nunca ha habido filtraciones en ningún gobierno porque claramente eso beneficia mucho a los planes de dominación mundial entonces para ser argumento mas sólido entre muchas comillas se pone a decir que claro como que la nasa tiene un presupuesto de 17,4 mil millones de dolares uuuuh pues yo no se porque el transporte y la educación tienen mucho mas presupuesto y capaz que estan mas corruptas eh y dice especialmente cuando el dinero y el poder estan involucrados es como que clase de poder o cosa va a ganar la nasa diciéndote que la tierra redonda bueno lo es ya paro vamos a seguir vale es el argumento numero uno vale que como que la nasa es poderosa y tiene mucho dinero nos quieren mentir porque no se sabe argumento numero dos que se supone que todas las fotos de la tierra estan photoshopeadas y lo que hace es ir a photoshop coge el balance de blancos y negros los niveles de la foto los sube y los baja aquí como le da la puta gana y entonces muestra como la tierra ha sido photoshopeada aquí oh dios mio se supone que la nasa tiene cuanto era de presupuesto 17 mil millones de dolares y no son capaces de hacer una edición en condiciones en serio eso es lo que me estas diciendo de hecho es que voy a ir a la pagina de la nasa voy a coger una foto la voy a abrir en photoshop porque si habéis visto mi ultimo video de haciendo photoshop a bambisitos sabréis que photoshop se me da especialmente bien asi que vamos allá NASA vamos allá vamos a abrir una foto que nos de la nasa como podeis ver esto es una foto de la nasa de acuerdo hay mucha diferencia entre esto y esto osea jamás he visto una foto de la nasa donde la tierra se vea de esta forma es totalmente imposible de acuerdo pero bueno vamos a coger esta puta foto de los huevos entonces aquí lo que hizo el señor inteligente fue coger los niveles y hacer asi uuuh 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 mira hay pixeles hay pixeles y esto quiere decir que la foto esta modificada uuuh que retraso que tengo encima por dios hay una cosita vale que se llama deformacion de la imagen y es que cuando la subes a muchos sitios la comprimes la vuelves a comprimir ocurren esos pixeles ahora lo que ocurre en esta foto de mierda no va a ocurrir jamas es que esto se veia que era un montaje antes de siquiera hacer esta gilipollez que sentido tiene es que mira es igual no es que no pienso ni debatir esta gilipollez de imagen de acuerdo esto me parece es una gilipollez increíble su siguiente prueba es la gente reacciona mas agresivamente cuando es la verdad entonces que pasa que para esta gente si yo me he reido de sus argumentos de mierda automáticamente yo estoy en la razón si esa es su logica porque claro según ellos la gente reacciona agresivamente ante las cosas que son verdad uuuh claro porque ante las mentiras y las gilipolleces todo el mundo reacciona muy pacificamente oye entonces si alguien viene a tu casa y te dice eres un asesino hijo de puta muerete si reacciones agresivamente esta diciendo la verdad esa es esa es la lógica de esta gente vale entonces su siguiente argumento es La televisión y las películas se han vuelto el arma número uno para adoctrinar a las masas Y pone unas imágenes del making of the gravity Del puto making of the gravity Y pone ahí como el CGI y enseña como si esas cosas fueran... Lo peor es que lo hace en serio Lo peor de este vídeo es que va en serio Si definitivamente gravity es la prueba de que la tierra es plana Otra prueba es que En el horizonte si haces mucho zoom lo ves todo Eso es lo que dice esta gente de acuerdo Y su prueba para decir eso es que pone esta imagen de mierda Y es como ¿No ves como aquí efectivamente la ciudad está desapareciendo en el puto horizonte? Además si la tierra fuera completamente plana Debería ser capaz de verlo todo Desde aquí hasta la montaña mas putamente alta Desde cualquier sitio deberíamos ser capaces de ver Yo que se, el puto Everest que es la montaña mas alta Aunque hubiera muchas montañas por el medio Podríamos ver el piquito del Everest ¿Por qué no se ve? No se, conspiración iluminati No hay señal de ninguna curvatura No importa lo alto que vayas ¿De verdad no importa? Oh, cuantas veces ha estado tú en el espacio Dime, lo chungo es que hay gente que se dedica a hacer volar cámaras con globos Hasta no se cuantos kilómetros por encima de la tierra ¿Vale? La cuestión es que suben tan 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 poquito Es imposible ver ningún tipo de curvatura Y este argumento lo dije en mi anterior video sobre el rapero Que se creía que la tierra era plana Que era la primera vez que veía que había gente que se creía esta clase de chorradas Y es que si tú coges una esfera Y la miras desde aquí la ves muy grande Pero si tú te dedicas a hacer un montón de zoom En una zona muy concreta terminarás viendo plana la esfera Y seguirás viendo una esfera Pero aquí en tu punto tan pequeñito y minúsculo La verás toda plana Y es lo que nos ocurre a nosotros Que somos tan puramente pequeños en esta esfera Que no somos capaces de ver la esfera en sí Después este ya, esta imagen es que me flipo demasiado Eh, puntos del sol De 93 millones de millas más lejos, en serio Y es que se supone que este puntito rojo que veis aquí Es porque el sol que está aquí En realidad es muy pequeño y está encima de esto Es decir, que esta cámara que estaba grabando esta mierda Está casi casi a la misma altura que el sol No es coña, no estoy bromeando Esta gente se piensa que el sol es pequeñito, muy pequeñito Y que está muy cerca de la tierra De verdad, no os miento Eso es lo que cree esta gente Buscadlo Os invito a buscar lo que cree esta gente Y es que esto presenta un argumento muy simple Si realmente el sol estuviera encima de esto Vale, imaginaos el sol Aquí, esta cosa de luz que está reflejando aquí abajo Que no es más que una deformación de la luz Y la cámara estuviera aquí apuntando Le bastaba con dar la vuelta hacia aquí Y si es verdad su teoría El sol estaría cambiando de posición Lo cual indicaría que el sol está aquí Y no a tomar por culo Pero no Vamos a basarnos en una pequeña deformación de la luz Que hay aquí abajo Para decir que, yo que se El sol está ahí Y que no puede ser Mmmmm Goku peleando Porque esto a mi me parece una escena de Dragon Ball ¿Entendéis la lógica no? Si el sol está aquí Y das la vuelta Tendrías que poder verlo En fin, el tren Otra prueba que daba Es que un avión salió de estas islas Y aquí tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia Y en vez de volver a las islas Se fue directamente a Alaska Y entonces ellos lo ponen como que si la Tierra fuera completamente plana, realmente el sitio para aterrizar antes estaba en Alaska porque la Tierra es plana. En fin, una gilipollez enorme que no tiene ningún sentido y es como, después se dedica a criticar los argumentos de la gente que dice que la Tierra es redonda. Y uno de ellos, de, es que nosotros decimos, a ver si miramos a los demás planetas, los demás planetas son redondos. Con lo cual, ¿por qué nuestro planeta no debería ser redondo si los demás planetas son redondos? Pues, el argumento que usa es que cuando tú ves las bolas de billar, no piensas que la mesa de billar también es redonda. Ese es su argumento. Quien ahora mismo le esté dando el mínimo, la mínima capacidad de la duda razonable a este argumento de mierda, se está creyendo una cosa que se llama falazca, concretamente un sofismo. Para quien no sepa lo que es un sofismo, os voy a explicar muy rápidamente. Un sofismo dice que A es igual a B es igual a C. Y entonces A es igual a C, explicándolo mejor, significa que si A es que las manzanas son rojas, B sería la propiedad de rojas y C sería que mi gorra es roja. Bueno, no lo es, es blanca, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, decimos que las manzanas son mi gorra porque A es igual a B es igual a C. ¿Lo pilláis? Eso es un sofismo de mierda y esto es lo que está haciendo aquí ahora mismo. Pensar que, oh, las bolas de billar son redondas y los planetas son redondos. Entonces, ¿por qué pensarías que la mesa también es redonda? Me cabreo, me cabreo con estas cosas. Y aquí vemos una ilustración, una ilustración de cómo el sol es pequeñito, casi tan pequeñito como España, ¿eh? Es hermoso. Entonces el sol da vueltas alrededor de esta tierra pequeñita. Y se supone que para la, las sombrillas, ¿vale? Las sombritas, porque claro, si el sol es muy, muy pequeñito y la tierra es totalmente plana, iluminaría todos los sitios y siempre se vería el sol. Pero entonces lo que hacen es poner esta especie de curvatura extraña, que es como, no sabría cómo decir, parece una especie de plato. Sí, es una especie de plato con el centro hacia arriba. Se supone que esta es una teoría y, ojo, ojo, para ellos las estrellas están en una cúpula encima de nosotros. Sí, sí, ahora lo veréis. Porque dicen que básicamente, como la tierra es redonda, si tú desde la parte norte miras una constelación, la verás al revés que desde la parte sur, que se ve totalmente, totalmente contraria. Entonces eso desbarata los planes de la tierra plana. La cuestión es que aquí, en la teoría de la tierra plana estúpida, lo que dicen es que las estrellas están justo en una cúpula por encima de nosotros. Y que si tú pones un dibujo en el cielo y lo miras desde el otro lado, pues lo verás al revés también. Alguna gente se piensa que dar la vuelta al mundo es este tipo de círculo, cuando en realidad es este tipo de círculo. ¡Das vueltas y no te enteras! ¡Ehhh! ¡Por qué eres un casado mental! ¡Ehhh! Vamos a ver... ¡VAMOS A VER! Si la tierra fuera plana. Y tú fueras recto. Es que es... es que es... es que... es que son formas básicas, son puñeteras formas básicas. Para hacer esta forma, tendrías que estar girando todo el puto rato. ¿Están difíciles de entenderlo? Aquí no puedes ir recto. ¡No está yendo recto! ¡Está dando círculos! ¡Aquí sí está yendo recto! ¿Lo entendéis? Decidme que lo entendéis, por favor. Después, se dedican a criticar que los que dicen que la tierra es redonda, dicen que en el horizonte van desapareciendo las ciudades. Y aquí es como... es como se ve que solo se ven los rascacielos de la ciudad que está más allá. Y aquí dice... ¡Oh! ¿Te refieres a esto? Porque yo veo la ciudad perfectamente. ¡Ehhh! Y es como... vamos a ver... Esta foto... está con menos zoom que esta foto. Y lo peor es que después presentan como prueba que la tierra es plana, que aquí se ve el barco un poquito y cuando haces zoom se ve mucho mejor el barco. Pues pasa exactamente lo mismo que en la foto anterior, que cuando haces zoom se ven las cosas mejor, pero eso no quiere decir que la tierra no sea plana. Que no sea redonda. Ya no sé ni lo que digo. Y aquí para el argumento final, para finiquitarlo todo y ya decir la mayor chorrada posible, dice... Por miles de años, la gente ha sabido que la tierra era plana y sin movimiento. La gente que entendía el universo mucho mejor de lo que lo entendemos ahora. Y pone las piramides de Egipto. ¿En serio me estás diciendo que los Egipto... Los egipcios... Los egiptos... ¿Entendían mejor el universo que ahora? Que se pensaban que la noche y el día eran una lucha entre dioses. ¿De verdad me lo estás contando? Y dice... Contándonos teorías y presentándolas como hechos. Y pone aquí la teoría de la evolución. Mira, si vas a dudar de la teoría de la evolución... Ya es que no sé qué decirte, ¿vale? Porque si vas a negar algo tan, 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 tan básico como eso... En fin. Y pone NASA, la nueva religión. Esto, no creer en estas pruebas, sí que es una religión. Dice, todo es un intento de separarnos de Dios. Exactamente, ¿cómo te separa de Dios creer que la Tierra es redonda? Y mi parte preferida del vídeo, que ahora viene. Os la voy a enseñar un momentito. Esta es, sin lugar a dudas, mi parte favorita del vídeo. Satán, ¿vale? Y mirad en qué se transforma Satán. ¡Ay Dios, que es la NASA! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, que Satán es la NASA! ¡Oh Dios, no me voy a creer! En fin, amiguitos míos. Os recomiendo que si no sabíais nada de estos temas, os informéis un poco porque son temas muy interesantes. Creo que todos deberíamos saber o al menos tener unos conocimientos básicos. Os voy a dejar en la descripción unos cuantos vídeos. Os recomiendo canales como Bezos o Ina Natchel. Son canales muy buenos sobre divulgación científica y están muy recomendados por mí, ¿de acuerdo? De hecho, en YouTube yo solo sigo canales de divulgación científica a pesar de que yo me dedique al humor. Pero bueno, es un mundo increíble y os recomiendo de verdad informaros y no dejaros timar por estas estupideces de falacias increíbles. Os recomiendo también estudiar algo sobre las falacias que así evitaréis que gente os engañe en el futuro. Y además te hacía una promoción y es que si te suscribís a mi canal y te das like al vídeo, automáticamente presentas una prueba de que la Tierra es plana. Me sirve cualquier tipo de prueba, hasta como que tu móvil es plano. Si tu móvil es plano, la Tierra por huevos también debe ser plana, ¿vale? Así que ponéis las pruebas, lo ponéis con un textito, ponéis la Tierra es plana porque punto, punto, punto y entonces automáticamente, pum, sois creyentes en que la Tierra es plana. Yeah, meteros las esferas por el agujero. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis compartirlo también para divulgar un poco de conocimiento y risas a la gente. Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós, amigos!